y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a hablar de esta cambio de gabinete de este termal tech corp 21 a este termal tech coppe corp 5 y aquí está el viejo gabinete que era muy buen gabinete la verdad es que si pasan muchas cosas bellas con él muy bonito muy agradable y muy espacioso pero se tiene que ir y vamos a hacer un cambio pero para esto también tenemos que instalar nuevas prestaciones a nuestra computadora como es un disco duro de m.2 o un ssd m.2 que ya lo instalamos y después nos vamos rápidamente a poner la memoria ve que si la mente es así no entra está el doctor marca donde tiene que ir y tiene que ir de esta forma ahí está la marquita y luego luego entra bien práctico vas ahí está la primera de estas memorias de la marca y skill el modelo trading z que son de las mejores citas en el mercado ya las que muy buenas y las instalas para que queden de una manera magnífica magnífica y está una vez instaladas las memorias vámonos a poner lo que nos toca que es el gabinete de esta manera así queda nuestra moda no voy a quitar el procesador y aquí la gestión de cables del nuevo gabinete que pasarlos todos de esta fuente modular que es un asia sonic modelo m 12 evo que es una de las mejor citas o la mejor marca de fuentes de poder que pueden cuidar tu computadora y éste te ayudarán y aquí yo haciendo la gestión de cables que pues tienes que realizar para que la presentación frontal de tu gabinete de tu nuevo computadora se vea lo más decente posible hay que tanto sea un montón de cables y vamos a parar para que veas cómo se presentaría o cómo se vea tu computadora en este caso la ryzen dracon ahí está todavía no la hemos terminado le faltan muchas cosas es la parte de atrás los discos duros este que es para el render este que es para los archivos y el negro lo que es para los videojuegos tres discos duros más aparte el ssd que el m.2 que es para el sistema operativo que está en la parte frontal una miniatura ya para estas alturas un gran espacio en las cosas y ya queda montada y ve ahí está la tarjeta de vídeo la poderosísima gtx 1070 de la marca sotac la mp edition una muy buena tarjeta de vídeo la verdad es que pasó muchas horas felices con ella desde que tu gabinete con su fuente de poder sus trajetas de vídeo y aquí está trabajando y instalando las actualizaciones de instalando windows y ve con sus ventiladores algo que se ven bonitos y todavía no lo hemos terminado todavía está ahí en proceso de instalación que terminaremos y te mostraré al final del vídeo fotos de cómo se verá esta computadora al final porque todavía nos falta el driver de la tarjeta de vídeo para que se pueda reproducir en ambos monitores así está trabajando y bueno celebrando con un buen tequila wear la verdad es que para celebrar que tenemos ya realizado nuestro cambio de componentes en esta nueva trajeta de vídeo que muy pronto también tendremos un sistema de enfriamiento líquido esto así es te dejo para que veas las imágenes finales de cómo quedó esta computadora y para que te des idea de cómo se ve ahí la tienes yo me despido con esta pp wright en dracon buenos días buenas tardes buenas noches bye bye y